y hoy toca retomar el cuaderno de libros hola a todos qué tal hoy vengo con un vídeo del cuaderno de libros que hace como mil años que no lo actualizo he estado viendo algunos algunos canales que los comentarios de libros los hacen a través de sus cuadernos y entonces pues me ha parecido una idea muy chula porque así puedo integrar las dos temáticas sin que quede raro bien este es este es mi cuaderno de libros de el año pasado creo ya o el anterior no lo sé lo empecé en un cuaderno de esa marca que odio tanto ahora recuerdo una marca que me gustaba mucho pero que cambiaron el papel sin avisar y que la empecé a odiar entonces lo había empezado ahí en el año 2020 y ahora como escribo con las plumas pues no funciona no funciona ese papel o sea una pega más para ese tipo de cuadernos así que me pasé al de al de archer and olive es este diseño no sé si todavía lo venderán pero es uno de los diseños de hojas y además con la tapa oscura y me gusta mucho y prácticamente no lo he usado o sea básicamente hice esta cuadrícula que era para los libros de 2021 y a partir de aquí empieza a 2022 o sea una cosa un poco surrealista y luego a partir de ahí pues están los comentarios de los libros que es lo que quiero cambiar un poco de hecho no están todos están solo algunos de lo que he hecho hoy ha sido hacerme estas dos pequeñas plantillas las he cortado con la máquina no me molestado en cambiar la resolución ni nada me da igual que se vea un poco más borroso de lo que debería porque bueno son portadas de libros bajar de internet tampoco es que se vean súper bien y voy a hacer el voy a rellenar esto que me faltaba por ejemplo ese fue un libro que me leí la biblioteca de medianoche me lo leí el año pasado me gustó bastante pero nunca os hablé de él y hace ya más de un año que me lo leí y no estaba mal eso es un libro de una chica que está pasando por un mal momento y termina por algo que no os contaré en esa biblioteca de medianoche donde puede ver todas las vidas que hubiera podido tener y entonces pues es como que tiene que elegir y la verdad es que es bastante chulo hombre está muy claro de qué va al vivir el libro está muy claro luego esto que era infamia no se me pareció bonito creo que es un libro que se es recomendable si estás pasando quizá un mal momento es un libro bastante chulo vale infamia ya os hable de la noche de plata también lo único que pues no tenía no había hecho pues todas estas portadas y bien y no las había podido poner la única que tenía era ésta he dejado todas las pinzas en casa creo que no hace falta que borre qué borre lo que he escrito creo que la este washi es lo bastante opaco como para tapar eso voy a intentarlo la cara oculta esta maravilla sabéis que me encantó no es coña si habéis visto el vídeo del fin y los ganes oye qué asco de goma no me gusta nada y luego aquí pues el último libro que me he leído que es el que voy a hacer hoy su ficha es este el bosque de las cuatro preguntas este no recuerdan qué fecha la empecé pero lo he terminado hoy pues vamos a poner aquí que lo he acabado el 18 normalmente para esto suelo usar los los cebra los harás a gran pero me los he dejado en casa así que pues no importa vale ahora aquí me falta la biblioteca de medianoche y ahora pues voy a hacer esta del bosque de las cuatro preguntas pero voy a hacer un poquito distinta porque le he cogido afición a poner mierdas en las hojas a él este libro es es un libro un poco no 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 es no es de mis favoritos la verdad entonces es es un libro dentro de autoayuda y yo sospechaba que lo iba a hacer pero aún así lo pedí entonces pues es culpa mía también por haber pedido ese libro sabiendo que que probablemente era un libro de autoayuda pero es que la portada es muy bonita mira la portada es muy bonita la historia de un encuentro que lo cambió todo bueno claro yo no sabía que ma eva tenía el ma eva inspira que imagino que es pues de este tipo de cosas de libros de autoayuda el libro es muy finito tampoco esperaba que fuese tan finito aunque me ha venido bien porque leo muy poco últimamente y me lo he podido acabar bastante rápido pero pues casi os diría que ha sido un poco una pérdida de tiempo a ver que está muy bien que haya gente a la que este tipo de cosas le ayuden no pero yo creo que que siempre pero el problema que le veo a este libro es que trata las cosas desde un punto de vista muy poco muy poco realista o sea te está hablando de que lo dejes todo y le hagas caso a tu brújula interior desde el punto de vista de una señora que se ha aburrido de ser rica entonces claro pues que quieres que te diga déjalo todo y haz caso a tu brújula interior pero yo tengo el riñón bien cubierto y todavía más porque ahora me voy a dedicar a ser coach entonces pues a mí esas cosas me cabrean un poquito a ver esta máquina es una mierda no así que pues me ha parecido un poco un poco surrealista el tema ella te plantea cuatro preguntas esas preguntas te las tienes que hacer y entonces según esas preguntas vas a poder seguir tu brújula interna y ser feliz y no sé qué y no sé cuántos vale sí está todo muy bien y muy bonito pero cuando hablas desde a mierda cuando hablas desde el privilegio pues quizá sería mejor estarse callado quizá bueno ahí está vale voy a hacerla así está más mona así que así y entonces pues es una cabrea un poco eso no sé a mí esas cosas me cabrean tengo tengo ciertos problemas no me parece un poco pues dar lecciones desde la superioridad moral que no deberían dar no deberían dar bueno ahí está la autora todo eso de sarandao es una señora que eso que básicamente se cansó de ser rica y decidió dejarlo todo en base a esas cuatro preguntas que están aquí además y realmente quiero hacer eso qué importancia tiene eso realmente qué es lo que en realidad necesito me gustaría seguir viviendo como hasta ahora si sólo me quedara un año de vida es como todo muy obvio y y todo muy muy de no sé de dar lecciones de moral desde el privilegio entonces pues la verdad no sé plantarte ante no sé qué situaciones y realmente esto me hace feliz pues puedes plantarte en esa situación y decir si realmente eso te hace o no te hace feliz dependiendo de muchas circunstancias no sólo de si eso te hace o no te hace feliz porque bueno obviamente cuando vives en un salé con tus dos hijos con tu marido que tiene un sueldazo y tú que también tienes un sueldazo pues te puedes plantear tomar decisiones cuando no llegas a fin de mes pues no vas a decir hoy realmente esto me hace feliz pues no obviamente no te hace feliz pero tampoco es que puedas hacer nada para cambiarlo y tampoco es que tu brújula interior vaya a ayudarte en nada entonces es como un libro para señoras de clase media aburridas que están muy ocupadas con sus trabajos de ejecutivas y se estresan básicamente es eso que te lo quieran vender como una cosa que te va a cambiar la vida y que no sé qué que no sé cuántos no no porque está dirigido a quien está dirigido y punto y no es no es nada 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 realista incluso hay cosas que te llegan a ponerte mala leche ay qué mal estoy que me han encargado que haga una tarta y no puedo pues muy bien señora pues cómprela es que no quiero ir a comprarla porque me tengo yo que molestar que vaya mi marido pues pues muy bien porque vaya a su marido es que en fin y bueno creo que el mundo no está como para tener que aguantar cosas como esta no lo siento mucho pero podría haber sido una historia normal la historia de un encuentro que lo cambió todo podría ser una historia normal pero resulta ser un libro de autoayuda con la portada muy bonita que yo no pude resistir pedir pues aquí está mi hoja con la portada bonita también y la voy a rellenar y eso y creo que la voy a rellenar con este azul porque no tengo ningún color así verde y y Gracias por ver el video Bueno esta es mi hoja y creo que a partir de ahora pues las voy a hacer todas así con un poco de adorno en la fecha de inicio que la tenía que haber puesto por ahí arriba pero se me ha olvidado así que la he puesto aquí abajo de hecho es que no sé cuándo lo empecé, sé que lo empecé hace 3 o 4 días pero no sé exactamente situarlo en el tiempo entonces pues bueno así va a ser a partir de ahora mi cuaderno de li... ups ¿qué pasa? Esto no está bien Esta hoja está como pegada de una forma un poco extraña bueno vale nada que así va a ser a partir de ahora mi cuaderno de libros y a ver si lo puedo actualizar con más frecuencia. Tengo como 3 o 4 libros así que me estoy leyendo así que pues así si puedo seguirlo actualizando y nada que espero que os haya gustado mi cuaderno de libros es muy sencillo lo sé y a veces me gustaría poner más cosas en él pero es que no se me ocurre que más poner así que de momento lo voy a mantener sencillo porque de momento creo que me tengo que centrar en leer más que no estoy leyendo prácticamente nada pues nada que espero que os haya gustado decidme ahí abajo si vosotras tenéis cuaderno de libros y para qué lo usáis y cómo y ya sabéis que como siempre si os ha gustado el vídeo podéis dar a like podéis compartirlo podéis comentar podéis yo que sé dar like ya lo he dicho creo os podéis suscribir al canal que lo tenéis abajo tenéis también la campana que os avisará cuando a ella le apetezca pero si no os avisa me podéis seguir en Twitter me podéis seguir en redes sociales me podéis seguir en el canal de Telegram o me podéis seguir en Instagram 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 en fin todo eso pero que sobre todo yo os recomiendo Discord porque en Discord además está el resto de la comunidad que yo últimamente no estoy participando mucho porque voy hasta más arriba de aquí de todo de agobio de trabajo de de todo fatal estoy últimamente no sé si voy o vengo así que últimamente no estoy participando mucho pero volveré volveré por allí y nada que nos vemos pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego